Buenas tardes, no, yo soy, la verdad, soy un amante de la Santísima Virgen, sobre todo de María Auxiliadora. De hace un tiempo para acá he vivido una vida desordenada a causa de ciertas situaciones personales y me desordené. Aunque, digamos, la vida que de cierta forma he vivido, desordenada, nunca me he desamparado de la Santísima Virgen. Sé que he hecho cosas que no es lo que quiere la Virgen y mucho menos lo que quiere Dios. Pero en esos vaivenes de la vida, di con esa página y me causó cierta curiosidad. Hace poco fui y asistí a uno de los grupos de oración que es a Andara con el sacerdote y la verdad que me impactó de primera. Y me abrieron muchos interrogantes y muchas incógnitas de qué era la vida que yo estaba llevando. De por qué yo siendo un profesional con un título, con un posgrado, con tanto estudio, no veía, digamos, todas esas cosas reflejadas en mi vida, en lo económico, en lo laboral, en lo sentimental. Y a raíz de ese grupo de oración, pues, digamos que fui como tomando conciencia y mirando de, uff, ya entiendo el porqué. Porque esta vida que llevo no concuerda con lo que siempre he querido y con lo que en teoría he estudiado, digamos desde lo económico y desde lo laboral, para estar donde estoy en ese momento. Entonces me di a la tarea de indagar más en los videos que Sandra muestra y cada vez me impactaba más y me concientizaba más de que yo estaba, o que mi vida que estaba llevando es una vida de gran error. Hoy me di a la tarea de venir aquí, de pedirle una cita a Sandra, vine aquí a hablar con ella y decirle que me quería contactar, pues, primero que todo, quería saber por qué me estaba pasando lo que me estaba pasando. De antemano le dije a ella que yo era, pues, muy creyente, muy creyente de María Auxiliadora, pues, y eso viene desde toda mi familia, en especial desde mi mamá. Hoy tuvimos un encuentro con la Santísima Virgen, espectacular, de verdad que no hay palabras para describir esta emoción. No saben lo importante y lo bueno que es uno contactarse con ella, con la Santísima Virgen. Todo lo que me hizo ella a mí hoy. Soy una persona que, digamos, físicamente, bien, pues, normal, dedicada al deporte, todo eso, y, digamos, que por fuera, que me viera o yo mismo me viera, yo, no, estoy espectacular, físicamente estoy espectacular. Pues, me siento súper bien con el cuerpo y con el físico que yo tengo. Pero, hoy me di cuenta que, por dentro, estaba jodido. Estaba jodido porque la Santísima Virgen no había actuado dentro de mí, pues, de una forma espectacular. Hizo algo, pues, que todavía estoy aquí en este momento, es que, uy, fue madre, increíble, pues, lo que hizo la Santísima Virgen. Inicialmente, cuando empezamos el proceso, el cuerpo se me, digamos que literalmente se desplomó. Yo sentía que tenía las cargas más grandes de este mundo dentro del cuerpo, pues, que tenía toneladas y toneladas de cosas que me pesaban y no me podía mover, no me podía contactar con la Virgen del mismo peso que tenía el cuerpo. La Virgen comenzó a orar, a orar sobre mí, dentro de mí, más bien. Y la verdad es que, no sé, me sacó unas cosas, pues, yo sentí literal, literal, y eso es como para alabar a la Santísima Virgen y darle muchas gracias, al igual que al Señor. Y literalmente sentí que la Virgen me sacaba cosas, pero malas, pues, de situaciones y de, digamos, comillas, vidas anteriores que, increíblemente, pues, uno no, pues, si uno no las ve, uno no las cree. Si uno no las ve, uno no las cree, pues, literalmente me sacaba cosas que, que eso... Al principio no sentía como un calor en mí. Sí, cuando empezamos, me estaba hirviendo el estómago que yo le decía a Sandra, ¿qué es? Pues, porque es que yo sentía que estaba dentro del fuego, dentro del fuego y me estaba hirviendo algo que, impresionantemente, pues, no sé, me tenía como, uff, estaba hirviendo, como si estuviera, pues, en una caldera, así, literal, en una caldera. Y sentía que salían cosas, pues, de mi cuerpo y, es más, yo sentía que sentía, que me salían por la boca, al punto de que yo sentía la boca súper reseca, pues, no sé, pues, como nunca la había sentido en mi vida. Seca, seca, seca totalmente. Una vez, digamos, que, que la Santísima Virgen sacó todas esas cosas malas que tenían dentro de mi cuerpo, ya empezó a sacarme otras cosas que, que eran como enfermedades, pues, cosas que yo sentía que me sacaba, pues, digamos que como, si yo tuviera, por ejemplo, entre las piernas ladrillos, y que yo la sentía, que me la sacaba, literalmente, desde la planta de los pies hacia arriba. Tú decías que te olía, pues, normalmente como las piernas. Sí, las piernas. Yo hago deporte y, normalmente, las rodillas me duelen, tengo ciertos dolores en la rodilla y en una pierna, en una parte de un pie, que tuve una lesión hace muchos años, pero eso me salía, pues, como, me estuviera, literalmente, desarmando, pues, y, no, y, digamos, que en el corazón sí sucedió algo, sucedió algo muy, muy, muy extraordinario y es que, pues, yo no sé que tuviera un corazón tan, yo no sé si era muy malo o muy jovido, muy padre, yo no sé cómo lo tendría, pues, pero, literalmente, visceralmente, sentía el cambio del corazón, así, sin más ni menos, como si estuvieran sacando ese corazón, el que tenía y me estuvieran haciendo una transfusión de corazón nuevo, pero literal, pues, y sentía cuando, como me revolcaban el otro corazón, pues, pues, es que me lo, pues, no, no, es que, pero, pero es que, o sea, yo me imagino en estos momentos, me pongo como de vivir haciendo una, no sé, de pronto, el cambio de pulmones, el cambio de algún órgano, órgano vital, que lo estuvieran haciendo en una cirugía, así me lo están haciendo a mí, pues, pero es que literal, literal, pues, asombrado, asombrado, de verdad que, pues, sin palabra. Y tenía un cuerpo de luz, tú me dijiste que entró una luz, ¿no? Después de que sucedió todo esto, cuando, digamos, que sacaron las cosas malas, cuando sacaron como todo el tema de enfermedad y todo eso, cuando ya terminó todo el proceso y que sentí un descanso, porque literal ya sentía el cuerpo súper descansado, sentí que algo sí se me salió del cuerpo y es como una luz, como si fuera una, como con un vestido, como un vestido, pero era blanco, era blanco y era, estaba elevando, pues, salía de mi cuerpo y se elevaba así hacia el cielo. Como una silueta. Como una silueta blanca, exacto, una silueta blanca, pero resplandeciente, pues. Pensamos que es la Virgen, ¿no? Sí. Porque no te conectaste con la voz, pero sí con lo que yo estaba haciendo dentro de tu cuerpo. Sí, y pues algo increíble para la Santísima Virgen y para el Dios Todopoderoso.